Lucas capítulo 12 versículo 4 al 7 es el pasaje donde nos internamos en la meditación de la palabra y así vamos a estar abriéndonos camino en este tema tan interesante y tan importante. Leemos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice la escritura de la siguiente manera en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús en Lucas capítulo 12 versículo 4 al 7 dice la palabra de la siguiente manera. Más os digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed no se venden cinco pajarillos por dos cuartos con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados no temáis pues más valéis vosotros que muchos pajarillos padre te damos gracias en esta tarde por este privilegio que nos das de recibir tu palabra mi Dios de recibir tu consejo. En la intimidad de nuestros hogares o donde cada uno de nuestros hermanos y amigos oyentes nos estén oyendo y mirando a través de los medios de comunicación. Padre te pedimos que tú tomes el control y que tú nos hables nos ministres nos des una palabra que venga de tu corazón padre habla a nuestra vida de una manera especial en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a meditar entonces ahora sí en la palabra de nuestro Dios nos enseña esta porción de la escritura diciéndonos más os digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Nos está hablando el Señor primero de la muerte física pero hablo de la muerte física en el sentido del significado real en este caso hemos estado mencionando y meditando en el aspecto de lo que significa primeramente la muerte. Y dijimos que muerte no es el fin de la existencia de una persona sino simplemente la separación la separación del cuerpo y del alma esa es la muerte física cuando se separa el cuerpo del alma. Ahí se realiza la muerte física pero no solamente hay una muerte física sino que también hay una muerte espiritual hay una muerte del alma la muerte física es la muerte de este cuerpo la separación entre el alma y el cuerpo el alma que mora en nuestro cuerpo. Sale del cuerpo sale del cuerpo y el cuerpo queda inerto queda frío queda sin vida porque el alma se desprendió de ese cuerpo pero el que verdaderamente vale el que es el yo verdadero es el alma el cuerpo no es nada más sino que un traje no es nada más que una habitación una casa una morada como aquella persona que se quita su traje y lo hace a un lado y se pone otro traje nuevo. Ahí dejó aquel traje pero yo no soy el traje yo soy la verdadera persona entonces mi cuerpo es un traje que usa mi alma para moverse en esta vida en este mundo y cuando mi alma se desprende de este cuerpo de este traje entonces a eso llamamos la muerte física. Pero vamos ahora no solamente mirando lo que es la muerte física sino la muerte espiritual o también la muerte del alma que es lo mismo muerte espiritual o muerte del alma que significa esto de muerte espiritual o muerte del alma. Si estamos diciendo que muerte es separación e igualmente la muerte del alma no es el fin del alma como muchos lo creen o muchos lo enseñan que cuando la persona muere ahí se acabó todo ahí se terminó todo ahí termina la existencia de una persona. Esa es una mentira es una fábula completamente equivocada y aquí la palabra del señor nos lo enseña de esta manera dice la palabra en el versículo 5 pero os enseñaré a quien debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno si os digo a este temer entonces la muerte espiritual o la muerte del alma es aquella que dice después de haber muerto físicamente después de que se ha separado el alma del cuerpo el alma va a ser juzgada el alma va a juicio. Y cuando tu alma va a juicio y no estaba bien con Dios y no creíste en el sacrificio de Cristo y no tenías una vida de compromiso con él y no buscaste honrar a Dios en todo lo que estuvo en tu posibilidad. Entonces viene el riesgo de la muerte del alma y la muerte del alma es la separación de el alma de la gloria de Dios o sea en vez de que tu alma entre a la gloria de Dios será separada por una eternidad. Echa siendo echada al tormento eterno al infierno al infierno de fuego como lo llama acá la palabra del señor que sea echada al infierno entonces ahí estamos mirando la separación eterna del alma de la presencia de Dios. Cuando el alma es separada de la presencia de Dios de la gloria de Dios ahí es cuando es echada al infierno al lago de fuego al tormento eterno esa es la muerte del alma o la muerte espiritual o la muerte segunda como también se le llama en muchos pasajes de la Biblia. Muerte segunda porque es la segunda vez que muere la persona una separación eterna de su creador de su Dios de la gloria de Dios de la presencia de Dios en el tormento eterno. Entonces de eso es de lo que estamos hablando que el señor dice lo que más importa de lo que más tienes que tener cuidado de lo que más tienes que poner atención en lo que más debes de trabajar y ser diligente. No es tanto en buscar preservar el cuerpo de que no muera sino lo primero es de preservar tu alma de que no sufra la muerte de que no sufra la separación de Dios o con Dios esa muerte comienza en esta tierra y termina en una eternidad separándose de Dios. Cuando la persona en esta tierra decide el apartarse de Dios decide el simplemente vivir una vida desordenada desenfrenada fuera de la voluntad de Dios. Así que vamos a ir analizando este mensaje solo tomo estos pasajes esto es pasaje para introducirme el versículo 6 nos afirma ahora otro punto importante que hemos ya venido reflexionando en él no se venden cinco pajarillos por dos cuartos con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dice los pajarillos no vale nada delante de los hombres se venden cinco pajarillos por dos cuartos eso es algo insignificante es como por decir cinco pajarillos por un dólar o sea algo que realmente no vale la gran cosa. Entonces dice pero aún así aunque no valga nada o valga muy poquito un pajarillo dice con todo ello delante de Dios no está olvidado aquel pajarillo Dios tiene cuidado Dios cuida ese pajarillo Dios protege ese pajarillo Dios conoce a ese pajarillo Dios provee comida para ese pajarillo. O sea aún lo que aparentemente no es de mucha importancia Dios tiene cuidado de ello pone el siguiente ejemplo y dice pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados no temáis pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces el siguiente ejemplo que pone son los cabellos de la cabeza Dios tiene control de nuestros cabellos de la cabeza Dios tiene control y cuidado de nuestros cabellos de la cabeza Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza cuando cae un cabello de nuestra cabeza Dios lo mira Dios lo sabe Dios lo conoce Dios está al pendiente aún de esos detalles insignificantes. Yo te pregunto cuánto puede valer un cabellos de la cabeza si agarramos un cabello y lo jalamos y nos lo quitamos y lo tiramos cuánto vale ese cabello que te pueden dar por ese cabello que importancia tiene un cabello que se te caiga un cabello o que se quede pegado en tu cabeza ese cabello que tanto vale eso que tanto importa eso podríamos decir hermano eso no importa nada eso no vale nada eso sucede todos los días. Eso nos pasa a cada momento cuando nos peinamos cuando nos bañamos en diferentes momentos ahí se nos caen no uno sino muchos cabellos no importa eso no vale nada pues dice Dios aunque para ti no vale nada. Aunque para ti es algo muy sencillo muy insignificante aún de esas cosas tan pequeñas en tu vida tengo control tengo conocimiento aún de esas cosas no las paso por desapercibidas aún de eso tengo cuidado. Dice Dios hasta de un cabello que caiga de tu cabeza no tendré cuidado de tu vida completa de tu cuerpo de tu salud de tu vida entera aún de la vida física. No tendré cuidado más de tu propia vida que de un cabello que caiga de tu cabeza no tendré cuidado más de tu propia vida que de un pajarillo que anda por ahí de un lugar a otro y que se vende por una cantidad insignificante. Dice Dios si aún tengo cuidado de los cabellos de tu cabeza cuánto más tendré cuidado de las cosas que más importan en tu vida de tu propia vida de tu familia de tu hogar de tu salud. Dios es un Dios que tiene cuidado de nosotros pero aún así nos enseña la importancia más grande y mayor a la que le debemos de dar interés y eso es a nuestra alma que no muera nuestra alma porque si mi cuerpo muere pues no hay grande pérdida porque al final mi alma se va con Dios por una eternidad. Pero si mi alma muere voy a vivir una vida miserable en esta tierra y voy a vivir una vida en tormento eterno en la eternidad separado de Dios por eso nuestra alma tiene que mantenerse con vida una alma llena de vida llena de Dios. Dios es un alma alegre es un alma feliz contenta con paz en las buenas o en las malas es una alma que confía en Dios que depende de Dios es un alma que vive para Dios que dice como el siervo de Dios Pablo porque si vivimos para él vivimos si morimos para él morimos. O sea que vivimos somos del Señor esa alma está segura en las manos de su creador entonces debemos de cuidar nuestra alma por encima de todas las cosas que no vaya a sufrir la muerte el alma que no vaya a sufrir la muerte segunda que no vaya a sufrir la separación. Escripción eterna de Dios. Ahora para eso vamos a adentrarnos en la palabra del Señor y vamos a mirar lo que nos dice la palabra y así avanzamos en lo que nos dice la escritura. Cuando estamos mirando lo que nos enseña la palabra veamos por ejemplo este pasaje que encontramos en en romanos capítulo 6 versículo 23 lo retoco de pasadita solamente ya que ya hemos estado mirando muchos de estos pasajes pero solo lo retoco de pasadita y nos dice la palabra lo siguiente romanos 6 23. Porque la paga del pecado es la muerte más la paga del pecado es la muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuando miramos lo que dice este pasaje entendemos lo siguiente que el Señor dice que hay una paga por el pecado y esa paga por el pecado es la muerte. Entonces lo que amenaza nuestra alma de ser desprendida de ser desprendida de ser alejada de nuestro Dios por una eternidad es el pecado. Una alma envuelta en el pecado una alma practicando el pecado una alma cautiva por el pecado es una alma que su paga va a ser la muerte comienza muriendo en esta tierra muere a la paz de Dios muere al gozo de Dios. Dios no puede experimentar ni disfrutar todo lo que es la presencia de Dios ya desde esta tierra pero cuando muere cuando se separa esa alma de este cuerpo esa alma su destino final es el tormento eterno es la condenación eterna. Porque la paga del pecado es la muerte lo estuvimos mirando de esta manera igualmente como nos lo dice Gálatas 6 7 y 8 cuando dice no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare esto también se gara dicho de otra manera lo podríamos decir de esta manera el que siembra pecado cosechará la misma muerte todo el que siembra pecado cosechará la misma muerte cosechamos la muerte. A través de diferentes medios la muerte física y la muerte física la muerte física es el pago de la cosecha del pecado igualmente la muerte espiritual es el pago de el pecado es la cosecha que levantamos lo que el hombre siembra eso también cosechará entonces si uno siembra para el pecado si uno practica el pecado si uno siembra pecado en la vida de uno va a cosechar uno muerte. Muerte dijimos la vez pasada a través de pestes a través de hambre a través de guerras a través de terremotos a través de tsunamis de desastres naturales de todo lo que puede pensar uno a través del crimen de la maldad de la violencia de tantas cosas. Ahí se está cosechando la muerte hablo en un sentido individual personal y de una manera general también es decir esa cosecha la cosecha individualmente cada persona y la cosecha también el mundo como mundo en general. Por eso en estos momentos estamos viviendo esta pandemia estamos viviendo todo este tipo de cosas terribles que están azotando a este mundo. Por qué razón estamos mirando todo esto porque son consecuencias son cosechas es el fruto del pecado que hemos practicado cuando digo hemos practicado hablo como mundo hablo en general el mundo entero está envuelto enredado en maldad en pecado en perdición. Y cuando nosotros sembramos y cuando nosotros sembramos pecado y hacemos pecado y practicamos pecado que es lo que esperamos cosechar esperamos cosechar un paraíso nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso Pablo dice no os engañéis a vosotros mismos lo que el hombre sembrar eso también cosechará si siembro pecado voy a cosechar muerte el medio la forma como se manifiesta esa muerte puede ser variable la manera como venga esa muerte a través del crimen a través de la enfermedad a través del tsunami a través del terremoto a través de la guerra a través del hambre de la manera que sea se manifestará. La muerte pero la muerte es el fruto del pecado la muerte entró a este mundo por causa del pecado y la muerte oprime a este mundo entre el mundo más en red en el pecado más atrae la muerte más provoca la muerte más le llama a la muerte y le pide que venga y que azote su vida y que azote este mundo entero con mortandad repito esa mortandad puede venir. A través de guerras 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 naturales a través de crimen organizado de mil maneras puede venir esa muerte pero de que viene viene como fruto del pecado. Por eso solamente cuando el hombre se arrepiente y se vuelve a Dios es que el hombre puede detener y refrenar la influencia de la muerte la influencia de maldad esa influencia de muerte no la destruimos con religión no la destruimos con credos no la destruimos diciendo yo pertenezco a tal iglesia yo a tal otra iglesia y yo soy de esta religión y tú eres de esta otra religión. Ninguna religión tiene poder contra la muerte lo único que tiene poder contra la muerte es Cristo Jesús él es el único y vivir una vida agradable a sus ojos haciendo su voluntad. Es lo único que nos ayuda a refrenar esa influencia de la muerte de otra manera no podremos refrenarla. Alguien podrá pensar hermano pero y que si simplemente encuentran una vacuna para esta pandemia pues Dios quiera y la encuentren pronto es lo que estamos orando y pidiendo pero aún así la muerte seguirá manifestándose de una y de otra manera. Seguirá azotando y golpeando nuestra nuestras vidas nuestras ciudades nuestros países el mundo entero lo seguirá azotando porque por la práctica continua del pecado la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Y por eso dice la escritura claramente en este pasaje que hemos leído porque la paga del pecado es la muerte porque la paga del pecado es la muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Avancemos entonces en el tema la paga del pecado es la muerte bueno si la paga del pecado es la muerte dijimos de qué clase de muerte estamos hablando vea lo que dice romanos 3 23 y lo dice de esta manera por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios romanos 3 23 lo expresa de esa forma por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Qué quiere decir esto primero nos decía romanos 6 23 que la paga del pecado es la muerte ahora nos dice romanos 3 23 que por cuanto todos pecaron todos pecamos o sea no hay ni uno que se escape de esto todos hemos pecado contra Dios unos dirán pues yo no he pecado tanto otros dirán pues yo si he pecado más pero poco o mucho todos hemos pecado contra Dios no hay ni uno solo que no haya pecado Dios lo declara de esta manera. Por cuanto todos pecado todos están destituidos de la gloria de Dios pero entonces qué hacemos si no si no podemos acercarnos a Dios por causa del pecado vea cómo lo dice Isaías 57 21 oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice claramente pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es nuestra iniquidad que ha hecho división separación entre Dios y nosotros es nuestro pecado quien ha hecho ocultar el rostro de Dios para que no lo veamos. Entonces el pecado nuestra iniquidad y nuestro pecado es lo que nos ha separado de Dios es lo que ha separado nuestra alma de Dios. Nuestra vida de Dios para que de esta manera nuestra alma comience a morir separada de Dios alejada de Dios distante de Dios sin experimentar el amor de Dios sin experimentar la dirección de Dios. El cuidado de Dios el cuidado de Dios el conocimiento de Dios la paz de Dios el gozo de Dios todo aquello maravilloso que Dios nos otorga no lo puede experimentar el alma que vive en pecado el alma que vive alejada de Dios por qué razón no lo puede experimentar pues precisamente por eso porque vive alejada apartada de Dios. Ahora desde cuándo estamos en esta condición desde cuándo estamos de esta forma en pecado oiga lo que dice la Biblia Salmo 51 versículo 5 dice la palabra. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre de qué estamos hablando el salmista está aclarando está de está. Diciéndonos por el espíritu de Dios que él entendió una cosa le fue revelado algo y le fue revelado de parte de Dios lo siguiente que en maldad fue formado y en pecado lo concibió su madre o sea desde que nació ya lo concibió su madre con la semilla del pecado en su corazón en su interior en su alma. Ya heredó el pecado de su madre de su padre de sus abuelos de sus abuelos de sus bisabuelos tatarabuelos hasta llegar a Adán y Eva que fueron los primeros que pecaron. Pero segundo no solamente que fue concebido nació en pecado me concibió mi madre sino que también dice y he aquí en maldad he sido formado. Quiere decir que el pecado la semilla que ya traemos en nuestro interior usted mira un bebé cuando nace cuando tiene tres meses cinco meses seis meses lo mira tan tierno tan inocente tan tan lindo tan puro que uno dice este niño no puede tener pecado. Este bebé no puede tener pecado pero sabe que aunque ahí lo mira tan tierno tan lindo tan inocente ya trae la semilla del pecado sembrada en su corazón pero solamente es cuestión de tiempo para que brote esa semilla cuando comienza a ser cultivada. Como dice el salmista aquí en pecado en pecado en maldad he sido formado es decir el desarrollo de la sociedad los amiguitos los familiares los vecinos me comienzan a hablar malas palabras maldiciones comienzan a enseñarme malos modales y comienza a ser cultivado la semilla de pecado que ya está dentro de mi corazón. Y cuando usted va mirando que ese bebé va creciendo a como va creciendo va manifestando evidencias del pecado que hay dentro de él mentira rebeldía engaño berrinches caprichos y toda clase de cosa negativa que se va cultivando dentro de su corazoncito y que se va exteriorizando para que de esta manera sea manifiesto eventualmente que ese bebé aunque se miraba muy tierno y muy inocente en pecado también fue concebido y en maldad fue formado pero veamos entonces cuál es la solución para este problema. Cuál es la solución para esta enfermedad para esta pandemia espiritual hablo de la pandemia del pecado que busca matar y destruir el alma del hombre el alma de la mujer para esto vamos a leer romanos capítulo 5 versículo 12 al 21 Oiga lo que dice la palabra de Dios y analice la similitud en este caso veamos y comparemos lo físico con lo espiritual porque es lo que el señor Jesús hizo el señor Jesús en este caso nos habló y nos dijo analicen y vean a quien deben de temer aquel que puede matar el cuerpo o aquello que puede matar el cuerpo y después nada puede hacer o aquello que puede matar el cuerpo o aquello que puede matar el cuerpo y echarla al infierno es decir podemos hablar de aquel hablar de un ser de una persona que puede matar nuestro cuerpo o hablar de Dios que puede matar nuestra alma echándola al infierno de fuego Pero también podemos hablar del medio por medio del cual sucede en este caso el medio por el cual el alma sufre la muerte es primeramente el pecado veamos que dice la escritura romanos capítulo 5 versículo 12 al 21 Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno muriera los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que recibieron los que recibieron los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos constituidos justos pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó sobreabundo la gracia para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo señor nuestro que maravilloso pasaje de la palabra que maravilloso pasaje de la palabra voy a tratar de mirarlo lo más rápido que pueda para avanzar en el tema pero pongamos atención en cómo se introduce este pasaje de romano 5 12 comienza diciendo por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte vea el proceso un solo hombre se contagió con el pecado un solo hombre se contaminó con el pecado algo parecido como está pasando en esta pandemia un hombre tuvo que haber comenzado con un hombre donde se cree que en China solo Dios sabe si fue ahí o fue en otro lugar pero se comenzó con un hombre esta pandemia y comenzó y infectó a aquellos que le rodearon dos hombres tres hombres cinco hombres de esos cinco se multiplicó a otros diez otros veinte otros treinta esos treinta a cien esos cien a mil esos mil a diez mil esos diez mil a cincuenta mil etcétera y fue creciendo esta pandemia a un grado que comenzó que comenzó en un lugar y se fue extendiendo hasta que en este momento está cubriendo la faz de la tierra por un lugar y por otro lugar estamos mirando esa enfermedad esa esa ese coronavirus que está amenazando con matar el cuerpo de los hombres el cuerpo de las personas pues algo muy similar a este ejemplo natural que estamos mirando en este tiempo en nuestro alrededor es lo que sucedió con el pecado por eso dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre un hombre fue el que se contaminó fue Adán fue Eva primeramente y a través de Eva Adán pero dice que por Adán porque Adán era el responsable era la autoridad es el que tuvo por así decirlo el descuido de no cuidar de no proteger a su esposa y por eso dice porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte o sea la muerte no existía no había muerte en este mundo pero comenzó a entrar la muerte comenzó a morir el hombre desde que entró el pecado la primer manera como murió el hombre fue espiritual se separó el alma de Adán y de Eva de su creador de su Dios se separó ya no podían tener esa comunión con Dios ya no podían tener esa relación con Dios como antes hubo una separación por causa del pecado el pecado introdujo la muerte introdujo el miedo introdujo el terror introdujo la enfermedad introdujo toda la maldad que usted pueda pensar que existe hasta este día todo eso lo introdujo el pecado y por medio de todo eso es que viene a manifestarse la muerte es decir la muerte física y la muerte espiritual la muerte espiritual al instante que entró el pecado hubo una separación entre Dios y el hombre entre Dios y Adán y Eva y de ahí la descendencia de Adán y Eva y de ahí la raza humana cuando el mundo se pobló de hombres de mujeres sobre la faz de la tierra todos estaban contaminados con el pecado todos estaban contaminados con esta enfermedad infecciosa por eso dice y por el pecado la muerte oiga lo que sigue diciendo así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron o sea se infectó se contaminó la raza humana del pecado y le decía en el tema anterior si usted cree que este coronavirus es contagioso este coronavirus no es nada de contagioso a comparación de lo contagioso que es el pecado el pecado que acecha que asedia la vida del hombre y que lo contagia a través de este otro hombre a través de esta mujer a través de los comentarios de los vocabularios a través de lo que ven nuestros ojos de lo que oyen nuestros oídos a través de todo lo que nos rodea el pecado está acechando es 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 una una plaga terrible que está acechando solo que no la vemos pecado dice un todo es el pecado dirá alguien pues es lo mismo que yo preguntaría coronavirus donde está el coronavirus yo no veo nada donde está enséñenmelo yo no lo veo es que no se ve con los ojos naturales es que es tan pequeñito ese esa esa ese virus del coronavirus que sólo lo puede mirar con un microscopio con un aparato especial amplificándolo y magnificándolo para poder ver realmente lo que es ese virus pues el pecado es de una manera similar el pecado se multiplica invisiblemente no lo miramos porque es algo espiritual es algo que contamina el corazón la mente el alma del hombre y lo lleva a pecar lo lleva a desear cosas malas lo lleva a desear cosas desagradables a dios lo arrastra al vicio lo arrastra las drogas lo arrastra al crimen lo arrastra a hacer toda clase de mal por qué razón porque es el pecado manipulándolo es el pecado seduciéndolo toda persona a la que usted mira que anda haciendo lo malo por aquí o por allá es una persona contaminada no es una persona mala es una persona contaminada así como cuando mira una persona infectada con el coronavirus no es una persona mala es una persona infectada es decir usted lo mirará que está tosiendo y el pobrecito está con fiebres y el pobrecito está con los efectos terribles del coronavirus y contagia a todo lo que toca y contagia el lugar donde está y contagia a la gente que se acerca a él ese es ese es el efecto de este coronavirus pues quiero decirle el efecto del pecado es igual pero mucho peor contagia de igual manera todo lo que se mueve a su alrededor todo lugar donde está contagia todas las acciones que hace en contra de la voluntad de dios haciéndolo malo por aquí por allá es solamente la evidencia el fruto de que esa persona ha sido contaminada contagiada con el virus del pecado ha sido contagiada su alma aunque su cuerpo se mire muy sano aunque su cuerpo diga gozo de plena salud su cuerpo gozará de plena salud pero cómo está su alma cómo está de contaminada tu alma amigo que me escuchas eso es lo que dios le importa y lo que dios quiere que tomemos atención y cuidado de ello que nuestra alma no se contamine no se contagie por la maldad del pecado por eso dice la palabra así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pues antes de la ley no había pecado en el mundo pero pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte desde adán hasta moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de adán el cual es figura del que habría de venir dice dice el apóstol aunque algunos no pecaron o no pecamos como pecó adán es decir alguien podrá decir pero yo no pequé como adán yo no comí ese fruto prohibido yo no hice lo que hizo adán porque yo tengo que estar contaminado con el pecado bueno porque eres descendiente de adán porque eres el mismo linaje de adán primeramente segundamente porque tú también has pecado a lo mejor no a la manera que él pecó pero de otra manera él no pecó como tú estás pecando quizás él pecó comiendo de aquel fruto prohibido de tú estás pecando ingiriendo alcohol ingiriendo droga drogándote estás pecando robando estás pecando mintiendo estás pecando de alguna otra manera pero al final de cuentas todos hemos pecado delante de dios es lo que nos está mostrando la escritura ahora ponga atención en este versículo 13 dice la palabra pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado que quiere decir esto dice desde antes de la ley ya había pecado en el mundo la ley no apareció hasta el tiempo de moisés pero antes de moisés ya existía abram ya existía noé ya existía adán ya existían diferentes generaciones pasadas que habían vivido que habían caminado sobre la faz de esta tierra entonces dice dios dice el apóstol pablo inspirado por dios pues antes de la ley había pecado en el mundo o sea ya había pecado dice pero donde no hay ley no se inculpa de pecado qué quiere decir esto vea la similitud en la que quiero ilustrarle esto en estos días a través de lo que estamos viviendo de lo que es el virus el coronavirus la alarma la el peligro el riesgo la infección y todo lo que está sucediendo hay una cosa que se está buscando hacer que se considera de gran importancia y estoy 100% de acuerdo con ello y esto es el poder hacer exámenes el que la las personas se testeen que las personas se examinen se hagan la prueba y al hacer la prueba a la persona pues ahí se mire está infectada o no está infectada y cuando se hace la prueba y se manifiesta que no está infectada pues ya la persona solamente toma las medidas adecuadas pero ya sabe que no está infectada y la persona que sale infectada y la prueba muestra que si está infectada aquella persona pues entonces qué es lo que está buscando hacer el gobierno pues a esa persona infectada hay que apartársele hay que ponerlo en cuarentena o si está grave pues hay que hospitalizarlo o tratarlo de la de alguna manera como se pueda pero el punto es hay que buscar atender esa situación esa persona infectada no la podemos dejar no puede no podemos permitirle que ande en medio de la demás gente porque la va a infectar entonces una de las cosas es que se haga la prueba y por qué es tan importante hacerse la prueba porque se está diciendo de este coronavirus de que por ejemplo una persona puede estar infectada y ni siquiera lo sabe la misma persona la persona dice yo estoy bien yo me siento bien pero ya está infectada sólo que no se ha desarrollado la enfermedad el virus en su sistema y todavía no vienen a brotar esos signos esos síntomas agresivos violentos desagradables pero ya está infectada la persona lo terrible del caso es que aunque no tenga signos aunque no tenga síntomas puede estar infectada y puede estar infectando a otras personas a su alrededor y las otras personas miran a esa persona y la miran muy saludable y hola cómo está y esto y lo otro y muchas personas en este tiempo como vemos no tomando ninguna precaución vámonos a la playa vámonos a jugar fútbol vámonos aquí vámonos allá y andan negligentemente desordenadamente desprevenidamente y arriesgando sus vidas y arriesgando las vidas de los demás esa es la realidad pero porque andan así porque ignoran su condición porque muchos de ellos pueden estar ya infectados sólo que no lo saben y eso es un peligro más grande todavía porque porque no guarda ninguna medida y porque se relaciona con toda clase de gente y va a terminar infectando a gente por aquí por allá y por allá por eso es importante que a la persona se haga la prueba y que la persona pueda entender estás infectado y entonces la persona cuando escucha que está infectado yo le aseguro que va a pensar diferente yo le aseguro que va a cambiar de actitud yo le aseguro que va a buscar tomar otras medidas comenzando con su propia familia porque no quiere ir infectar a su propia familia bueno déjeme y tomo esa similitud para aplicarla ahora a lo espiritual a la muerte de nuestra alma a la bacteria o al virus del pecado que está amenazando con matar y destruir nuestra alma separándola eternamente de dios primero en esta tierra y al final por toda una eternidad en el tormento eterno y voy a usar este pasaje para comenzar del versículo 13 que dice pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado de cómo sigue diciéndolo en el versículo 20 me bajo hasta el 20 y dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando abundó el pecado sobreabundo la gracia que quiere decir esto oiga lo hermoso de este pasaje pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó sobreabundo la gracia qué quiere decir esto por qué causa dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase porque dice que la ley hizo abundar el pecado como si la ley promoviera el pecado como si la ley le dijera al hombre peca 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 no es así de ninguna manera la ley es buena la ley es pura la ley es santa la ley es perfecta y la ley no le dice al hombre que peque la ley le dice al hombre no peques porque el día que peques ese día vas a morir no robes no adulteres no levantes falso testimonio y cada uno de los mandamientos de Dios no peques contra Dios eso es lo que la ley nos dice pero entonces por qué dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase la ley hace que el pecado hizo que el pecado abundase pero por qué como es que la ley es como la prueba el examen para el alma del hombre para examinar el alma del hombre y manifestar y mirar si aquella alma está contaminada con el pecado o si aquella alma está libre del pecado la ley es la que detecta la ley es esa prueba ese examen así como el coronavirus van y se hacen la prueba y ahí le sale y dice positivo tienes el coronavirus o negativo no lo tienes pues la ley la palabra de Dios es la ley la palabra santa de Dios y la palabra santa de Dios es lo que viene a mostrarle al hombre su condición real es la que le saca como una radiografía rayos x la ley la palabra de Dios es la que detecta el pecado y es la que muestra el pecado y es la que da testimonio del pecado es la que dice eso es pecado esta persona está infectada con el pecado está infectada por el pecado y está muerta su alma o a punto de morir por el pecado la ley la palabra de Dios es la ley de Dios cuando el hombre se aleja de la palabra de Dios cuando el hombre dice yo no quiero nada de esa Biblia yo no quiero saber nada de ese Dios a mí no me importa lo que ese Dios dice qué pasa con el hombre el hombre vive en pecado vive enfermo y vive muerto en el pecado y él dice yo estoy bien yo tengo mi religión a mí no me digas nada yo voy a vivir la vida a mi manera yo voy a hacer lo que me dé la gana yo no tengo por qué escuchar a Dios ni lo que Dios dice ni lo que dice esa Biblia ni lo que dice su palabra no me importa nada de eso entonces esa persona es una persona que no quiere hacerse el examen no quiere hacerse la prueba para ver si su alma está infectada con el pecado pero todos los que abrimos nuestro corazón y le decimos a Dios Señor yo no quiero que mi alma se enferme yo no quiero que mi alma se muera yo no quiero que mi alma se aparte y se separe de ti ni tú de mi alma Dios mío yo te quiero cerca de mi vida Dios mío yo te quiero cerca de mi vida quiero tu amor en mí quiero tu presencia en mí quiero tu paz en mí quiero tu gozo en mí quiero todo lo bueno y lo lindo que tú eres dentro de mi ser te quiero a ti cerquitas de mi Señor Dios nos responde y nos dice me alegra que quieras estar cerca de mí y que quieras que yo esté cerca de ti pero te voy a decir algo si estás infectado con el pecado yo no puedo estar cerca de ti cuando estás infectado por el pecado porque el pecado ha hecho división ha hecho separación entre tú y yo entre Dios y el hombre eso es lo que dice Dios en lo que nos decía en Isaías entonces Dios dice si estás infectado no puedes acercarte a mí ni yo puedo acercarme a ti porque el pecado nos divide y nos separa yo soy un Dios santo y no puedo estar donde hay pecado donde hay práctica del pecado donde hay infección en una alma del pecado por tanto hay separación por tanto nos distanciamos y el hombre se muere sin Dios se pierde sin Dios en este mundo y en la eternidad completa que viene detrás de esta vida pero entonces si el hombre dice Dios mío pero entonces que hago yo ni siquiera sé si estoy infectado por el pecado si mi alma está infectada o no está infectada como puedo saber para hacerlo para saberlo y Dios dice permíteme hacerte la prueba entre más pruebas se hacen más gente sale con el coronavirus se ha dado cuenta de eso en veces se piensa o hay muy poquitas personas infectadas pero entre más pruebas hacen lo que están descubriendo es que hay mucho más personas infectadas de lo que se imaginaban sólo que no estaban detectadas todavía todavía no se alcanzaban a detectar porque no se les había hecho la prueba y parecía que estaban bien pero no estaban bien algunas de ellas ni siquiera tuvieron síntomas severos signos severos no hubo cosas así severas o fuertes fue una gripecita fue una tosecita fue un catarro leve lo que les dio y ni ellos mismos se dieron cuenta que era coronavirus a lo mejor a ellos no les dio fuerte por su sistema inmunológico por su compostura celular por su edad que son jovencitos a lo mejor tienen 15 años 12 años 17 años y su sistema está muy fuerte muy reforzado y ni siquiera presentaron grandes síntomas pensaron que fue una simple gripe y no fue una simple gripe fue el coronavirus en muchos casos el problema es que aunque a ellos no les hizo gran cosa a los que le rodean si los está matando más cuando son personas ya batallando con su salud personas ancianas personas que tienen problemas con x situaciones de su salud de su cuerpo entonces a dónde voy con todo esto entre más pruebas se hacen más se conoce la realidad que hay más gente infectada de la que se tenía en mente de la que se pensaba que los números se multiplican cuando se comienzan a hacer las pruebas pues lo mismo sucedió con el pecado por eso dice aquí la palabra pero la ley se introdujo para que abundase el pecado el pecado se multiplicó cuando la ley apareció cuando dios dio su ley y dijo dios ahora te daré mi ley y comienza diciendo en éxodo 20 no tendrás dioses ajenos delante de mí no te inclinarás a ellos no los honrarás porque yo soy tu dios fuerte y celoso amarás al señor tu dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con toda tu mente y sigue hablándonos de todos los otros mandamientos entonces cuando dios introduce su ley comienza a aparecer el pecado por un lado y por otro y por otro y por otro no es que la ley produjo el pecado simplemente la ley detectó el pecado detectó el pecado la palabra de dios es la que viene a nuestra vida cuando uno quiere estar sano de su alma uno le abre el corazón a la palabra de dios y la palabra de dios viene y le hace la prueba a uno la palabra de dios dice la escritura que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y disierne las intenciones del corazón los pensamientos llega hasta lo más íntimo del hombre entonces ahí nada se escapa y cuando de repente el hombre está en pecado la palabra detecta el pecado en el hombre si el hombre es un mentiroso la palabra le detecta esa mentira ese virus y le hace saber eres mentiroso estás infectado con la mentira eres un ladrón estás infectado por el robo eres un adúltero estás infectado por el virus del alcohol de la borrachera de la drogadicción etcétera 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 entonces el pecado abundó no porque la ley lo hiciera abundar sino porque la ley lo descubrió lo detectó y ahora la ley comienza a decir estás infectado estás infectado estás infectado estás infectado estás infectado y no hay ni un solo hombre a quien la ley de dios la palabra de dios le haga el examen y salga limpio y salga sin infección no todos salimos infectados todos salimos infectados y qué hago entonces hermano primero deja que la ley te haga el examen para que te muestre tu pecado para que te muestre tu maldad para que te muestre tu desviación para que te muestre dónde y cómo estás ofendiendo a dios y segundamente lo que sigue diciendo pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia de dios gracias a dios por el antídoto para el pecado gracias a dios por la medicina contra el pecado gracias a dios por la solución contra el pecado cuál es esa solución hermano se llama la sangre de cristo jesús en la cruz del calvario esa es la gracia de la que habla aquí dice más cuando el pecado abundó cuando el hombre se dios le hizo el examen la prueba por su palabra y lo detectó y dijo estás infectado estás lleno de enfermedad lleno estás muerto o a punto de morir en tu alma por el pecado que hay en ti entonces dice cuando el pecado abundó más cuando el pecado abundó sobreabundo la gracia de dios mayor que el pecado es la gracia de dios cuál es la gracia de dios gracias significa regalo el favor inmerecido de dios para con los hombres dios nos otorgó un regalo maravilloso el regalo de cristo jesús el regalo del sacrificio en la cruz del calvario el regalo de la sangre derramada en aquella cruz que limpiaba nuestros pecados que nos limpia de toda maldad y nuestro corazón nuestra alma la deja limpia la deja blanca la deja transparente dice el señor si tus pecados fueran tan rojos como la grana vendrán a ser como la blanca nieve si fueran como el carmesí vendrán a ser como la limpia lana blanco blanco quedarás tu alma quedará blanca tu corazón quedará blanco porque por la sangre de cristo que limpia que quita el pecado del mundo todavía no descubren un antídoto para el coronavirus pero ya se descubrió un antídoto para el pecado para el virus del pecado que mata el alma que separa el alma de su creador desde esta tierra y lo lleva a la condenación por una eternidad de eso nos habla la escritura entonces porque hermanos teniendo el antídoto contra el pecado porque no correr a él porque no abrirle los brazos y recibir a cristo de corazón porque seguir enfermos con el pecado porque seguir infectados y afectados por el pecado porque seguir con hogares destruidos porque seguir con matrimonios rotos divorcios a derecha y a izquierda porque seguir con hijos abandonados corriendo a las drogas y a las pandillas porque los padres están enredados en el materialismo y no tienen tiempo para ellos porque mi hermano andar buscando satisfacción real en placeres bajos y en placeres baratos en esta tierra teniendo la gracia de dios teniendo el amor de dios teniendo a un dios maravilloso que nos ofrece vida que nos ofrece paz que nos ofrece tanta bendición maravillosa porque vivir una vida desenfrenada autodestruida por el pecado porque seguir en ese camino porque seguir gastando tu dinero en borracheras con amigos que dicen ser amigos y no son tus amigos porque seguir perdiéndote y lastimándote y destruyendo tu cuerpo drogándote a cada día porque seguir con esas cosas porque seguir practicando la mentira y el engaño porque seguir practicando el adulterio y la maldad destruyendo hogares marcando a hijos de por vida dejando los desamparados y abandonados porque hacerlo porque hacerlo hermano es que yo no sé qué hacer yo no puedo controlarme hay uno que puede controlarte hay uno que puede cambiarte hay uno que puede transformarte su nombre es jesús por eso dice la palabra más cuando abundó el pecado sobre abundó la gracia de dios la gracia de dios es el regalo de dios en cristo jesús que nos ofrece vida que nos ofrece paz que nos ofrece libertad y esta gracia es mayor que el mismo pecado no importa lo grave de tu pecado no importa lo grande de tu pecado no importa lo terrible de tu pecado si te arrepientes de corazón y buscas a dios de corazón dios perdonará tu pecado y te limpiará de tu maldad y cambiará tu alma tu mente tu corazón y tu vida entera la cambiará por su gracia y por su amor te volverá a dar vida tendrás comunión tendrás cercanía tendrás confianza sentirás la presencia de dios en tu vida sentirás el amor de dios la paz de dios el gozo de dios la alegría de dios todas aquellas cosas maravillosas de nuestro dios que hemos experimentado aquellos que conocemos a cristo aquellos que hemos recibido la gracia de dios y aquello que el mundo no nos puede ofrecer ni nos puede dar dios quiere darnos lo real lo genuino lo auténtico no lo quiere otorgar de una manera gratuita que tengo que hacer acércate a la palabra de dios abre tu corazón deja que la palabra de dios te haga la prueba te haga el examen del pecado y te garantizo que descubrirá la palabra de dios que hay pecado en tu vida descubrirá la palabra de dios que por bueno que crees que seas te descubrirá con pecado oculto en tu corazón y en tu mente te descubrirá infectado y afectado por el pecado pero lo hermoso de nuestro dios es que cuando su palabra viene a ti y te descubre el pecado no te descubre el pecado para condenarte no te descubre el pecado para juzgarte para criticarte para menospreciarte para desecharte para rechazarte o para mandarte a la condenación gracias a dios que no nos descubre el pecado con ese propósito eso sucederá un día cuando uno muera si tú mueres en este día sin cristo en tu corazón entonces si vas a dar cuentas a la presencia de dios y dios te descubrirá en su presencia todo tu pecado ahí si será para juzgarte para rechazarte desecharte y condenarte por una eternidad ahí si será para eso pero hoy en esta tierra dios no se acerca a nosotros aún todavía para enjuiciarnos sino que se acerca a nosotros primeramente para darnos la oportunidad para invitarnos para extendernos la mano y salvarnos de esa contaminación de esa pandemia de ese virus del pecado que ha infectado y afectado a la humanidad en general dios se acerca a ti y te descubre el pecado para que te descubre el pecado para que sepas que hay una solución cuando te descubre el pecado y digas dios mío pero mira cómo estoy estoy infectado por el pecado hay mentira hay engaño hay robo hay adulterio hay hay tantas cosas en mi vida dios mío mira cómo estoy me siento tan mal dios dice eso es lo que quería que entendieras la condición en la que estás lo infectado que estás y cuando estás de esa manera entonces dios dice arrepiéntete de tu pecado y cuando el hombre se arrepiente de su pecado y se vuelve a dios se arrepiente perdóname dios mío perdóname mi dios por toda esta maldad por todos estos pecados por todas estas ofensas se arrepiente le pide perdón a dios y luego clama a la sangre de cristo y dice yo creo en ti jesús como mi señor y salvador yo te recibo en mi corazón yo creo en el sacrificio que hiciste en aquella cruz aquella sangre que derramaste fue por amor a mí perdóname ven a mi corazón límpiame y lávame de mi maldad al tú pedirle a dios con tus propias palabras que él venga a tu corazón y te limpie y crece en cristo le entregas tu vida él te perdonará y se cumplirá este versículo 21 para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante jesucristo señor nuestro dios quiere que la vida reina en ti no que la muerte reina en ti dios quisiera que la vida reinar en este mundo no que la muerte reina en este mundo pero quién es quien lo decide y lo determina al final tú y yo la decisión está en ti amigo la decisión está en ti hermano sobre todo tú que te has alejado del señor tú que te has apartado del señor tú que es una vida fría lejana de dios dios quiere tratar contigo reconcíliate vuélvete a dios ahora que aún hay oportunidad porque puede ser que llegue un momento muy cercano donde ya no haya oportunidad te invito para que abras tu corazón y recibas a cristo como tu señor y tu salvador y le entregues tu vida y permitas que él cambie tu vida y que su gracia reine en tu corazón dándote vida justificándote y dándote paz gozo y muchas otras bendiciones más en estos momentos me detengo aquí porque el tiempo se nos ha ido quiero hacer una oración en general por toda nuestra audiencia por todos los hermanos y amigos que están sintonizándonos y quiero pedir a dios que todos aquellos que no han todavía entregado su vida a cristo jesús que puedan en este día aprovechar esta oportunidad yo te voy a guiar en una oración pidiéndole a dios que venga a tu corazón y si tú de corazón quieres recibir a cristo repite conmigo esta oración y dios va a hacer algo maravilloso en ti padre en estos momentos yo vengo delante de ti pidiéndote que vengas a mi corazón repite esta oración conmigo tú que me estás escuchando y que deseas que cristo venga a tu corazón padre te pido que entres en lo más íntimo de mi corazón te pido que perdones mis pecados señor jesús ven a mi corazón y lávame y límpiame con tu preciosa sangre escribe mi nombre en el libro de la vida cambia mi vida y mi corazón lávame de toda mi maldad y permite que mi vida sea transformada renovada por tu gracia y por tu misericordia en el nombre de jesús te entrego todo lo que soy todo lo que hay en mí lo pongo en tus manos mi dios en el nombre de cristo jesús yo te recibo como mi único y suficiente salvador amén gracias señor dios te bendiga a ti que has hecho esta oración y todos aquellos hermanos que me escuchan todo aquel pueblo lindo que me escucha dios los bendiga sigamos fortaleciéndonos en el señor sigámonos apoyándonos en la gracia de nuestro dios en todo momento recurriendo a cristo corriendo a cristo refugiándonos en cristo fortaleciéndonos en cristo porque en cristo estaremos seguros dios te bendiga gracias 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 gracias